¡No lo agarre, que no lo agarre, Alejandro! Ah, no puede brincar porque está, está rebaloso. No, que le mire el hermano, todo el hermano. La cucaracha ya no puede caminar. Emilia, mira. Emilia. Eh, esto es la grilla. Emilia. Háselo en el piso. Mira. ¡Uh! Mira. Emilia. Que salte, hace lo que salte. ¡Bájalo, vájalo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que no lo podes agarrar! ¡Uh! 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 Pobre Grillo No se deja agarrar ¿Es raro? Es malo el grillo, toma No se deja agarrar Está enojado porque el grillo es malo Vení a verlo, vení a verlo, mira Grillo Grillo Debe estar abajo porque está agarrando una araña Pero puede tener mucho ruido Ok, no dormí, Emilia